El INCAP, Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, realizó la presentación de certificados de alimentos, dirigido a empresas fabricantes de alimentos y nutrición de países de Centroamérica. El objetivo es proporcionar a las empresas que cumplen con los requisitos nutricionales para que el consumidor pueda tener más confianza y calidad en los productos. El INCAP recibe la solicitud de la empresa de alimentos que quiere lograr la certificación debe de cumplirse con varios requisitos para poder lograrla y posteriormente es importante indicarles que el INCAP efectuaría un monitoreo de estos alimentos en la planta en la cual se producen los mismos de manera que podamos verificar la calidad y si verdaderamente se les puede dar la certificación. Los requisitos, si dice el alimento está fortificado con ácido fólico, nosotros vamos a asegurar, por ejemplo, el caso de la harina de trigo, que la harina cuente con los niveles de ácido fólico que indica su etiquetado nutricional, de manera que el consumidor pueda estar seguro de que ese producto tiene el nivel de esta vitamina que es requerida para la salud. Estamos pensando que pueden ser varios de aquellos alimentos que son utilizados en los programas de fortificación de alimentos como iniciativas de salud pública. Se está proponiendo que pueda utilizarse en la harina de maíz, en la harina de trigo, que pueda utilizarse en la leche, pueda utilizarse en el arroz y obviamente en muchos alimentos procesados. Aún no se tiene cuantificada a cuántas empresas y marcas se estarán certificando, pero el logo es especial que identifica al producto dándole una certificación por parte del INCAP. INCAP